¡Lo esperemos en el bolsillo! 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 ¡Chachi! ¡Muy bien! ¿Te parece un buen sitio? ¡Es tan bueno como cualquiera! ¡Allá vamos! ¡Madre mía! ¡Gracias, hijo! ¡Uf! ¿Estás seguro? ¡Eso es lo que quería! ¿Quieres decirle algo a la abuela? ¡Sí! ¡Adiós, abuela! ¡Adiós, Eli! ¡Ah! 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 ¡Uh! Abuelo, quiero hacer pis! ¿Tienes que hacer pis? ¡Pues saca tu pajarito por la reja y suéltalo! ¡Pero apunta hacia ahí por respeto a la abuela! ¡Ay! A eternidad. Viene de nuevo una brasa de la luz ¡Alto a la un lad con el huevo! ¡Aquita la piel! ¡Adiós, particulan! ¡Adiós, reeve, a la luz! ¡Adiós, carriotta! ¡Adiós, carriotta! ¡Adiós, carriva! ¡Adiós, carriva! ¡Es ea un bluco! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No se vea la luz! ¡Adiós! ¡Quéней! ¡Adiós, carriva! ¡Amir! ¡Sóloz, carriva! ¡Adiós, carriva! Gracias por ver el video.